La danza de las pastorelas es una tradición que se repite año con año en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Es practicada solo por mujeres, visitan casas de habitación, bailan en la calle y también danzan en la iglesia. Esta tradición nunca debe de morir, aseguran los habitantes de este municipio. Es la tradición de nosotros, los garífunas, significa celebración del nacimiento del niño Jesús, todos los años. Y llegan de casa a casa. De casa en casa vamos y también lo hacemos en la iglesia. De noche a las 11 de la noche comenzamos para la celebración del nacimiento del niño Jesús. ¿Todos los 24 y 31? ¿Y esto es bien recibido por la ciudadanía? Claro que sí, encantados todas las personas que llegan. ¿Están conservando esta tradición? Estamos haciendo todo lo posible y es aceptado. ¿Y cómo le llama usted esta actividad? Pastorelas. ¿Pastorelas? Sí, las pastorelas. De nada. ¿Su nombre? Benita. ¿La turita? ¿La perilla? Roches. Si juega. Filela, la, 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 la. ¿A qué era lo que estaba en la noche? ¡La, la, 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 la! ¿Agone, la, 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 laÖ? ¿Y usted como joven le parece muy bien eso el que se hace? Sí. Sí, porque no es ahorita que lo venimos haciendo, desde hace años. ¿Y está dispuesta a conservar siempre tu tradición? Sí, porque es nuestra tradición y no nos da pena hacerlo. ¿Y la gente lo refiere a ustedes? Sí, con los brazos abiertos. ¿Perdón? Xiomara. ¿Y qué le parece esta tradición que se utiliza? Bueno, es una tradición de mucho tiempo, y guardamos ese legado de los antepasados. Aunque antes eran las jóvenes las que hacían eso, dirigido por una señora no tan adelantada de edad. Pero si lo hacían eso, lo hacían muy bien. ¿Y ahora sigue conservando? ¿De la misma forma va variado? Lo conservan todavía, lo conservan todavía, y viene aquí, ok. ¿Y el vestuario y esa cuestión de qué significa? ¿O debe de ser del mismo color? No, es un uniforme. Los uniformes son... ¿Es como bastón y cosas así? Ajá. ¿Eso que anda como bastón, les digo, cosas así? Ah, ese es legal. Todo el tiempo lo han tenido. Todo el tiempo con eso, papá, y cantando también. ¿A pesar que pasa el tiempo, se mantiene esa cultura? Porque usted dice que es de muchos años, y la presencia de la etnia de Grecia en la calle tiene más de 200 años. Uh, sí, aquí, de aquí a Santa Fe, bueno, yo miraba eso, y hace, ya me fui de aquí hace 52 años. Y vine, vine a Santier, y me gusta que lo hagan. ¿Y usted se refiere de dónde? ¿En Tegucigalpa? En Tegucigalpa. ¿Y qué mensaje le daría a usted a la ciudadanía que va a ver esto? Porque de repente, bueno, y posadas o pastorelas, esta fecha de Navidad. Son pastorelas, digo, son pastorelas, ¿verdad? Y ellos hacen eso. Entonces, me gustaría que los otros, las otras señoras, los otros jóvenes, señoras, que hicieran eso también, en su pueblo. Ok, porque estos todos son de Santa Fe, de aquí. Espera. Ok, ustedes vienen aquí, la hacen ellos, la hacen ellas, solo mujeres, ¿usted se fija? Solo mujeres. Así es. Nosotros solo lo observamos. Bueno, bonito eso, ¿eh? Bonito, bonito. ¿Siempre lo bailan, o? Sí, todos los años. ¿Usted lo hace un tiempo, o no? Todos los años. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué lo hace? Eh. Sí, eso lo hacemos todos los años, es de la Navidad. Ajá. ¿Una tradición, entonces? Ah, sí. ¿Una tradición? Que no la dejan morir, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué? Bailan, cantan, ¿qué es lo que hacen? Cantan. Ajá. Pastorelas. Pastorelas. ¿Y andan de casa en casa? En casa en casa. Así, bailando, y la gente lo recibe bien, ¿verdad? Pero solo es para Navidad. Ajá. Navidad y Año Nuevo. Año. ¿Su nombre cuál es? Ajá. ¿Cuál es su nombre? Natividad Martín. Ah, gracias. Gracias. Bye, bro. Dí, dí, dí. Dí.